Así que esas tenemos, hijos. Jesús no puede ser más rastrero. Y leyendo esta carta está claro que no va de falta. Y cumplirá sus amenazas. Seguro. Él siempre sube la apuesta. Y si él cae, todos caemos. Yo jamás había visto a alguien defenderse con tanta desesperación como él. Pero esta vez ha pinchado en hueso porque no vamos a ceder. Ya se lo puede decir a Damián. Pero de eso nada. ¿No te das cuenta de que puedes acabar en prisión? Me da igual, Gemma. Bueno, pues a mí no. ¿Y qué vamos a hacer? Dar un paso atrás. Yo pagaría cualquier precio por ver a Jesús en la cárcel. Que no lo voy a permitir. Que te necesito a mi lado. Madre, usted no va a decir nada. Por favor, dígale algo a su hijo. No, dígaselo. No puede arriesgarse a acabar en prisión. Pero es que no puedo creerme lo que está pasando. Yo solo puedo pensar en que ya hemos sufrido lo indecible por culpa de Jesús. Y por eso debe de pagar. Sí, pero no a costa de más sufrimientos. Madre, pero yo estoy dispuesto. Y punto. ¿Puedes escuchar a tu madre, por Dios? No, Joaquín. No voy a permitir que un hijo mío pise en la cárcel ni un solo día. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que siga libre? No, no, por encima de mi cadáver. Yo no lo voy a consentir. Pero para ya, ¿no? Joaquín, que pares. Que te quede claro. Nadie en esta casa va a permitir que vayas a la cárcel. Hijo, con esto no nos estamos rindiendo. Ni renunciamos a que se haga justicia. Solo es un aplazamiento. Hasta que encontremos la forma de hundir a Jesús y a Damián. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Es su madre que tiene pensado. Vamos a seguir con nuestro plan. Hasta quedarnos con toda la empresa. No lo olvidéis. Os recuerdo que ese es el golpe más duro y más doloroso que puede recibir Jesús de la reina. Y eso es lo que vamos a hacer.